Todos los equipos de América quieren entrar en la Copa con Mebol Libertadores, pero primero deberán demostrar sus credenciales. Este martes no te pierdas el choque entre Montevideo City Torque versus el último semifinalista de la edición pasada, el Barcelona de Ecuador. Montevideo City Torque, Barcelona de Ecuador, Copa con Mebol Libertadores, Fase 1. Martes en vivo por ESPN y Star Plus. Martes en vivo.